de entrevista. La exposición siglo XX en el XXI, colección del Museo Nacional de Arte, es la primera muestra permanente de la reciente administración y tiene como propósito reinstalar en salas la colección de arte del siglo XX del Museo Nacional de Arte Munal. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a David Calis, que es el curador de esta exposición, siglo XX en el siglo XXI. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un gran museo de los más queridos, de los más increíbles, lo platicábamos, y justamente está haciendo esta colección para seguir disfrutando. Es uno de los museos más importantes del país, es una colección que regresa al Museo Nacional de Arte, por más de cinco años estuvo fuera, debido a compromisos expositivos, y ahora regresan ya a las salas permanentes del museo, más de 178 piezas constituidas a través de cinco núcleos. Cinco núcleos, es lo que te iba a decir, son cinco núcleos que está constituido. Platícanos de estos cinco núcleos. Cada uno tiene que ver con los procesos de transformación artísticos e históricos dentro del arte mexicano. Iniciamos con el despertar de la modernidad, la transición del siglo XIX al siglo XX, arte y revolución, esta etapa revolucionaria sobre también el renacimiento mexicano, reconstrucción y vanguardia social, que tiene que ver con estas formas del estridentismo, los contemporáneos, la manera de ver la ciudad de contrastes, reinvención de dos géneros, retrato y naturaleza muerta, y por último, un espacio dedicado para Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, que se titula Hitos de la Escuela de Pintura Mexicana. Esa es una belleza, además de estos grandes artistas, otros grandes artistas, es una maravilla que podemos tener en esta colección muchos artistas y apreciar justamente estos núcleos. Artistas fundamentales del Historia del Arte como Tamayo, pero también personalidades importantes que ahora integran parte del discurso curatorial como Lola Cueto, Tina Modotti, Frida Kahlo, Lola Álvarez Bravo, mujeres dentro de la Historia del Arte que también tuvieron un papel fundamental en la construcción del México post-revolucionario y que se hace evidente dentro del recorrido. Te comento, son más de 176 piezas, contamos con un mural, Río Juchitán, de Diego Rivera, piezas fantásticas como el coronelazo de David Alfaro Siqueiros, algunas piezas fuera de lugar. De verdad que es una exposición que no nos podemos perder y qué bueno que va a ser en este periodo de vacaciones, ¿cuánto va a durar? Es una exposición permanente, por lo tanto se queda totalmente en el museo. ¡Ay, qué belleza! Va a tener algunas rotaciones para que la gente pueda observar diferentes piezas, pero lo que se plantea es que estamos muy contentos porque regresa al Museo Nacional de Arte la colección. ¡Qué belleza! Porque de las grandes colecciones, de las grandes exposiciones que tienes, el tener asegurado que esta colección va a estar es una belleza. David, por favor, quiero que nos digas y nos invites al museo y nos des brevemente las próximas actividades para despedirnos. Por supuesto que sí, es el Museo Nacional de Arte, Tacuba número 8 en el Centro Histórico de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos la entrada es gratuita y tendremos ahorita actividades también para el verano a partir de educación. Están generando un curso de verano del 15 de julio al 8 de agosto para que puedan realizar sus inscripciones dentro del museo. Ahí estuvieron apareciendo las redes, todo lo que tienen. Aparte, el MUNAL maneja las redes increíbles, el sitio web, el Twitter, lo maneja excelentemente. Muchas gracias, David. Este es su espacio. Bienvenidos. El arte y la cultura para todos siempre es. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte. Regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!